Si, venimos entrenando gracias al propio Bernasconi, vamos muy bien. Y espero que salga un campeón, bien orgulloso por nuestro padre que nos dio todo para que vayamos al viaje. Me quiero agradecerle a mi papá y a mi mamá que han hecho todo lo posible por hacerme viajar hoy y que lo hagan. Yo estaba complicado con la escuela y bueno, ahora lo que sé, el año pasado no pude. Y practicamos todos los días. Llegamos para ganar. ¿Especial por este viaje? Para mi papá en especial porque siempre viene a mi partido, pero también para toda mi familia. A mi familia. ¿Qué hizo posible mi viaje? Y el profesor. Y si yo meto un gol, le di la dedicatoria a quien hicieron que pueda viajar. ¿Quién hizo posible este viaje para vos? Y lo hizo posible mi papá y mi mamá. Un viaje lindo debe ser. No muy nervioso ni muy ansioso, pero contento de que podamos tener una posibilidad más de viajar a mi mamá. Trabajo mucho para... y también hemos vendido muchas rifas y quiero agradecer a toda la gente que me ha vendido las rifas y esas cosas. Mis padres, mi familia, todos los que me han apoyado. Bueno, como lo dije, también lo pruebo por la experiencia mía y para este viaje voy a estar más tranquilos. Bueno, sí, ya hemos salido cuarto y con eso nos quedamos... no nos quedamos conformes, vamos a ir primero el año que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En primer lugar quiero agradecerle a todos los papás por haber confiado los segundos años consecutivos en nosotros. Agradecer a Dios que tanto de ida como de vuelta fueron un viaje tranquilo, espectacular. Bueno, la experiencia, la vivencia de ellos es lo que importa acá. Los resultados deportivos siempre los dejamos de por lado, sino que los chicos puedan ir y disfrutar. Sobre todo haciendo el deporte que a ellos más les gusta. Y bueno, es importante que hayan traído premios, estar entre los equipos mejores del torneo. Va diciendo que la escuela va en crecimiento a pesar de que tiene tres años de vida. Nos enfrentamos con equipos de AFA y bueno, haber conseguido esto es mérito de ellos y a uno lo alaga para bien. Esto no era Mube Fútbol Club solamente, que era una familia. Y gracias a Dios se destaca en todo momento. Esto que ustedes vieron en crecimiento, creo que poco lo pueden hacer y por segundo año consecutivo es muy valorable lo que hacen los papás. Sí, de eso se trata cuando pensás en los pibes y sobre todo en la escuela de fútbol se trata de mejorar en el día a día, en lo semanal, en lo brutal, en todo momento. Y bueno, esto que es acá te da ganas de seguir por el buen camino, es ustedes por estar y bueno, y por hacerle a estos pibes que lo conozcan porque creo que van a ver algunos que nos van a dar sorpresa.